Bueno, Neven, ante todo, bienvenido a Cuba también desde parte de la prensa de acá del Comité Olímpico. ¿Impresiones? ¿Qué significa estar acá de vuelta y acompañar a Bach en esta visita? Primero, es un gusto para mí estar en Cuba, he estado ya varias veces, siempre es un tremendo placer venir, ver a los amigos, ver esta linda isla y acompañar al presidente, agradecerle que haya tomado un tiempo de venir a nuestra región, estamos recorriendo ocho países, él eligió los ocho países, eligió a Cuba por lo que significa Cuba para el deporte, por los grandes atletas que tienen, por el trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen, así que él está muy contento y yo también muy contento de poder visitar países de nuestra región y hoy día estar en Cuba disfrutando de todo lo que esto significa. Estamos muy cerca de Santiago, ¿cómo va? Bueno, ahí ya nos pusimos un poco más complicados, no, pero Santiago vamos a hacer unos grandes Juegos Panamericanos, como todas las cosas, estos últimos meses son de mucho trabajo, mucha atención, mucho esfuerzo por lograrlo, pero vamos a tener unos grandes Juegos, así que puedan estar tranquilos, vayan a disfrutar de ese lindo país y de los grandes Juegos Panamericanos que vamos a ofrecer. Le deseamos soísitos acá y en todo el año también. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.